La institución educativa parroquial San Martín de Porres La institución educativa parroquial San Martín de Porres La institución educativa parroquial San Martín de Porres ¿Cómo fue la dinámica de este concurso de danzas? Bueno, el concurso de danzas se llevó a cabo en dos niveles Primero el nivel primario que se desarrolló en la tarde Y tuvimos dos ganadores Bueno, ganó el primer lugar el Colegio Humberto Vidalunda Y el segundo lugar el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Y por la noche tuvimos el segundo nivel con los colegios participantes de secundaria Y los ganadores fueron Santa Ana y San Francisco Y el segundo lugar lo ocupó el Colegio Educantes Vale hablar también de los premios que se llevaron las instituciones El primer lugar se llevó un premio en efectivo de mil soles Un trofeo y un diploma para cada uno de los participantes Y el segundo lugar se llevó un premio en efectivo de 500 soles Y un diploma para la institución ¿Y qué aspectos se tomaron en cuenta en la evaluación? Bueno, se tomaron en cuenta diferentes aspectos Primero era importante que cada colegio Trajera el origen y la historia de la danza Se tomaron aspectos también como la puntualidad La presentación, la originalidad de la vestimenta La interpretación de la danza, la coreografía y la música en vivo ¿Cómo ha sido la participación de nuestro colegio en este concurso? Bueno, cabe recalcar que nuestro colegio participó como anfitriones Y sí, tuvimos tres presentaciones Las niñas del nivel inicial bailaron balilla, una danza de la región Las niñas de primaria bailaron la danza guayatas Y las niñas de secundaria, carnaval de Guaragara Y esas son niñas que se preparan en el taller de danzas Porque en el colegio tenemos un taller de danzas Que preparan las niñas para las diferentes presentaciones que tenemos en la institución Especialmente en este año que celebramos nuestras bodas de oro Es importante recalcar también que la danza es un aspecto crucial Para los niños y para los jóvenes Es una de las actividades más placenteras que existen El bailar nos permite disminuir el estrés, mejor el ánimo Y esto es importante para conseguir un mejor aprendizaje Siempre después de una sesión de danza Viene una sensación de bienestar y alegría Y esto es lo que se busca rescatar en el colegio Con las clases de danza que reciben las niñas Y por eso también es que tenemos actividades como estas Muchas gracias maestra por concedernos esta entrevista Muchas gracias a ti Michelle Amigos, hasta la próxima en una nueva edición Amigos, hasta la próxima en una nueva edición